Mientras en Uruguay la ley de despenalización del aborto fue promulgada esta semana por el presidente José Mujica, el aborto no punible fue vetado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, por el jefe de gobierno del conservador, Mauricio Macri. Según Macri, el decreto señala que la norma contiene prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ley local, aprobada por la mayoría de la legislatura, regulaba los casos cuando corría riesgo la vida o la salud de la mujer. O cuando el embarazo provenía de una violación. Diversos sectores se han pronunciado este miércoles contra la decisión de Macri.